Quiero andar por tus calles de ti de oraná que se quiebran junto al barrancal lastimadas de tu pechate Caminar por senderos de libre y quemar en tus siestas de ti así el tiempo del ñangapirí ver que la tarde se pierde sobre todo acuer hay da luz tras el verde del apacurí Madre Gal de la costa que el nombre te dio y a la virgen que dulce sonro a tu gente de ti de oraná que te abló o aní Música Ven que la tarde se pierde sobre tabaco y pálida luz tras el verde del apacurí. Padre Gal, de la costa que el nombre te dio, y a la Virgen que dulce soñó, a tu gente de hablar guaraní. Música 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 Música